Haciendo directo, ¿sí? Después de que el paciente ya nos dijo, o sea, ya lo ordenamos su archivo en su cabeza del paciente y ordenamos nuestro archivo, nuestra cabeza. Ok, este, el paciente viene por un rash, este, en tórax anterior y este, y en pliegues de los brazos, ¿no? Entonces, ya que nos platicó toda su vida y que lloró y que la mamá se le murió y, bueno, todo lo que nos platicó, ¿sí? Este, ahora sí, bueno, ese tipo de rash, ese puntillo fino que se presenta más por la noche, que produce una comezón intensa, pudiera deberse, ¿sí? A escabiasis, ¿sí? Que es lo que quiero pensar que usted está pensando, ¿sí? Entonces, hay que ver, ok, ha tenido, tiene perritos, me dijo que tenía perritos en casa, ¿sí? ¿Los tiene adentro o afuera? No, pues adentro. ¿Y los baña seguido? No. ¿Y los desparasita seguido? Tampoco. ¿Y tiene peluches en casa? Sí. ¿Y tiene sillones de tela? Sí. ¿Y qué tan seguido los lava? Entonces, por ahí pudiera estar el sarcoptis escabia, que es el parásito que infecta a este animal y que este animal nos va a infectar a nosotros, ¿sí? Para pensar que pudiera tener una escabiasis, ¿no? Entonces, sí, sí es válido hacer esa pregunta cuando ya estamos pensando en algo muy dirigido. ¿Estamos de acuerdo? Y, aparte, la escabiasis es de lo más común en México, ¿eh? O sea, la famosísima sarna, ¿sí? Que no se llama sarna, que se llama escabiasis. Y, este, la van a conocer el próximo módulo, ¿sí? Este, la van a conocer y van a entender que sí, que sí puede pasar porque ustedes tienen un perrito que nunca desparasita, que nunca baña, ni que anda el perrito libre por toda la pradera y regresa con ustedes y, pues, los va a contagiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer en el interrogatorio, perdón, en el padecimiento actual? ¿Podría ser si salió de viaje o si fue de día de campo a una granja o algo así? Sí, exactamente, sí. Hay que investigar. El padecimiento actual, yo lo, yo lo, este, relaciono como cuando, este, ustedes ya están en su segunda cita, ¿sí? Cuando, por fin, esa persona se animó a preguntarles a ustedes y, este, y hablarles, sí, pues, la primera, la primera, los primeros instantes es, este, cómo te llamas, qué edad tienes, ficha, este, de identificación, sus antecedentes, este, dónde estudian, qué hacen, todo eso, ¿no? ¿Sí? Y después, la segunda parte de ese interrogatorio en una, en una cita, sí, qué es, y qué haces aquí, sí, qué te trajo por aquí, qué, lo conociste en un bar, en el gimnasio, en, sí, cuándo, y empiezan a ustedes como que a, a empezar a ubicar ya a la persona en el momento actual, ¿sí? Entonces, el, el, el interrogatorio del padecimiento actual es como ese segundo momento en una cita, sí, me captan la idea, ¿sí? O sea, ya después de que le preguntaron a la persona sobre todos sus, sus antecedentes, ¿sí? Ahora sí, bueno, y qué, este, que actualmente qué estás haciendo, bla, 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 a qué te dedicas. Entonces, sí, este, este tipo de, de interrogatorios es como si ustedes hablaran con alguien nuevo que tienen ganas de conocer, ¿sí? Y que quieren saber cosas de esa persona. Entonces, tienen que ser muy inteligentes para poder desmenuzar la información, ¿sí? Entonces, les voy a platicar la, 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 una anécdota que tengo, que es muy buena porque puso a prueba hace algunos años, eh, todas mis habilidades para identificar qué es lo que tenía el paciente, ¿sí? Este, llega a un paciente a, este, al, al servicio de urgencias, estaba yo de, de guardia ese día, un domingo, me acuerdo, un domingo en la tarde, como las seis de la tarde, ¿no? Y entra un señor como de unos sesenta y ocho años, más o menos, entre sesenta y cinco y setenta años, ¿no? Y le digo, buenas tardes, yo soy el doctor Juan Manuel, ¿cómo se llama usted? ¿no? Pues, este, Gumercindo, vamos a ponerle Gumercindo, ¿sí? Nombre, este, conocidísimo, este, a esa edad, ¿no? Entonces, pásale, don Gumercindo, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene? Pues, fíjese, doctor, vengo porque ofendí mi cuerpo. Ok, muy bien, y, este, ¿y qué más? Pues, nada más vengo por eso, porque vengo, vengo porque ofendí mi cuerpo. Ah, qué caray, y, este, ¿cómo ofendió su cuerpo? Pues, sí, doctor, lo ofendí. Entonces, uno, no puede saltar la carajada, ¿verdad? Sí, porque dices, bueno, señor de sesenta y cinco años, ¿cómo ofendió su cuerpo, no? Sí, entonces, uno empieza a maquinar mil historias en su cabecita y decir, bueno, ¿qué puede haber ofendido su cuerpo, no? Ok, y, después de haber hecho mil cosas, ¿no? Sí, bueno, ¿y cómo ofendió su cuerpo? Pues, así, doctor, como uno ofende a su cuerpo, yo. Ok, después de como 20 minutos de estarle dando vueltas, de que me dijera, ¿cómo ofendió su cuerpo? Dije, bueno, no me va a decir cómo, me va a decir dónde ofendió su cuerpo, ¿no? Entonces, este, ¿y qué le digo? Oiga, ¿y dónde ofendió su cuerpo? Sí, pues, ahí, doctor, donde ofende uno su cuerpo. Ok, perfecto. Sí, me regresan a lo mismo, ¿no? O sea, chin. Ok, ¿y cuál es esa parte? Pues, ahí, doctor, donde uno ofende su cuerpo. Entonces, total, dije, no, el padecimiento actual no lo voy a desmenuzar así, tengo que ser más inteligente que este paciente, pocas palabras, de nivel educativo muy pobre, realmente tenía primero de primaria con mucha imaginación, apenas sabía escribir y leer, ¿sí? Ok, entonces, dije, vamos a hacerlo más dinámico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le dije, ok, descúbrase y enséñeme su parte que ofendió. Y en eso veo que se baja los pantalones. Dije, ok, vamos bien, ¿sí? Es área genital, ya sea por delante y ya sea por detrás. Entonces, súbase a la cama de exploración y enséñeme la parte que ofendió. Entonces, dije, si se acuesta boca abajo, la parte que ofendió es la de atrás. Si se acuesta boca arriba, la parte que ofendió es la de adelante. Entendemos la lógica del paciente, ¿no? Entonces, yo estaba jugando con la lógica del paciente. Dije, bueno, ok, me va a enseñar lo que ofendió. Entonces, acuéstese en la cama y enséñeme la parte que ofendió. Y en eso el paciente se acuesta boca arriba y se toca los genitales. Dije, ya, ya supimos que fue. Salitos de la clase, tráeme un yogur y unas galletas. Otro para mí, por favor, ¿sí? Pero sin azúcar, ¿eh? Yogur sin azúcar, por favor. Y entonces, pues ya el paciente se acuesta boca arriba, ¿sí? Y le digo, bueno, y le arde, le arde la parte que ofendió. Entonces, dije, bueno, pero pues en los genitales tenemos pene, testículos y toda la área. Entonces, dije, vamos a ver, ¿sí? Porque el paciente no me decía exactamente que había ofendido, ¿no? Entonces, y me dice, pues no, no tanto. Y se agarra el pene y se retrae el prepucio. Dije, ya, ya supe qué pasó, ¿no? Qué parte de su cuerpo ofendió. Entonces, reviso el área genital, veo que no hay escoriaciones, no hay sangrado, no hay lesiones dérmicas, nada, ¿no? Entonces, dijo, ok. Y ahora sí, dije, vamos a ver qué pasó, ¿no? Dije, a ver, ahora sí, platíqueme qué tuvo que hacer para ofender esta parte de su cuerpo. Y es cuando el paciente, ahora sí, se explaya, ¿sí? Y me dice, pues es que fíjese que soy velador en una bodega y, pues, tengo otro compañero y, pues, me ofreció 300 pesos por si, este, porque, si. Este, le ayudaba y, pues, los 300 pesos son 300 pesos, doctor. Y, pues, dije, pues, ni modo. Y yo, mmm. Y entonces empiezas tú a maquinar y dices, ay, caray. Oye, de pura casualidad, ¿qué edad tiene su compañero? No, pues, él es más grande, debe tener como 80. Dije, madre santa, 80 años, muy bien. Y entonces empiezas a maquinar, ¿no? Dices, bueno, este paciente puede tener esta infección, puede tener esto, puede tener lo otro, ¿no? Entonces, y entonces vienen las preguntas más, más, este, incómodas, ¿no? Porque dices, ok, este, usted ofendió su cuerpo de ahí y la otra persona también le ofendió su cuerpo o nada más fue usted hacia él. Y, o sea, tratándole hacer entender al paciente que me explicara cuál había sido la interacción con el otro, la otra persona. No, no, doctor, nada más yo, este, ofendí mi cuerpo así. Ah, ok, entonces no hubo otro tipo de relación, ¿no? Para pensar en otro tipo de infección, en otro tipo de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya, este, después de haber hecho todo ese interrogatorio y a la par de la exploración física, porque tuve que hacerlo así, normalmente no se hace eso, ¿no? Pero, este, en este paciente fue todo un reto, ¿sí? Identificar qué era lo que le había pasado, ¿sí? Y ya cuando, este, le pido al paciente que se vuelva a parar, que se vista, le doy, este, su receta, una solicitud de estudios de laboratorio, pues, obviamente, para identificar que no tuviera sífilis y cosas de esas, ¿no? Este, abro la puerta, ¿sí? Y uno, o sea, ante todo siempre la exploración siempre tiene que ser acompañada, ¿sí? O sea, mi enfermera nunca se fue de la sala, ¿no? Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando abro la puerta y estaba ahí la viejita, la esposa del señor esperándolo, y lo abrace, le dice, ¿ya te revisó el doctor? Ya, este, volteé el doctor, la señora y me dice, doctor, ¿sí está bien mi viejito? ¿Va a estar bien? No se, no se va a enfermar ni nada. Entonces, dices, ah, caray, el señor le platicó a la señora, yo acá haciendo todo un show con el señor, pudiéndole haber preguntado a la señora, ¿sí me entiendes? Pero, pues, bueno, o sea, realmente cuando te topas con un paciente así, es todo un reto, ¿sí? Identificar cuál es su padecimiento y qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, ese tipo de habilidades uno las va desarrollando con el transcurso de los años, créanme, no son así de rápidas, ¿sí? Gracias.